Música Y en este recorrido nos encontramos con otro producto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿biene usted? Bien, ¿tu nombre? Mónica Chigüenaz Mónica, ¿quién? Chigüenaz Exacto, Mónica, ¿de dónde vienes? De Ginebra ¿Y qué trajo? Trajimos café, tostado y molido, cultivado en las bellas montañas de Ginebra Este es un café tipo exportación ¿Y en estos frascos, en estas botellas? Sí, también tenemos otros productos derivados del café, como es la crema de café, la crema de café coco Y otros de la fruta como brojo, maracuyá y piña ¿Hecho directamente en Ginebra? ¿Con producto de Ginebra? Sí, de Ginebra, todo de Ginebra ¿Y en dónde nos encuentran? Nos encuentran en el parque, todos los domingos y también ahí en la plazoleta ¿Pero ustedes son de la zona rural? No, zona urbana ¿Sona urbana? Sí ¿Ahí también entregan el producto entonces? Sí Bueno, ¿Mónica? Sí Chau Bueno, chau También tenemos este producto que son los coladores artesanales Ah, mire el colador Didier, usted que estaba preguntando, pues mire el colador aquí está, mire ¿Y también lo encuentran en Ginebra? Sí, también Bueno, con Mónica, usted pregunte, vea, necesito el colador de Ginebra Ve de Mónica en Ginebra, ya lo hemos encontrado Y aquí tenemos, para este momento especial, claro, ni más fácil Hola Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ¿Tu nombre? Mi nombre es Daniela Ardila, soy emprendedora del municipio de Ginebra Y aquí les presentamos este emprendimiento que se llama Damistela El cual se dedica a la producción de vinos y aperitivos Exquisitas, sangrías, se pueden preparar con este vino, también se pueden preparar cocteles Si ustedes desean degustarlo también con mucho gusto Claro, si, ni más falta hombre, porque se me ha enojado Ah, ya está la copa Este es de uva con cereza Prueba de liberar ¿Pero usted me va a poner a probar esos 20 frascos? No importa Claro, claro que sí Pruebe y compruebe Permítame ¿Qué tal le parece? Este es de uva con cereza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!